¿Quién te llena de alegría? Como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da todo cariño? Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te juro amor Que por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Venga amigo, ¿cómo anda? Hermoso, ¿todo bien? Tranquilo, tanto tiempo ¿Cómo estás? ¿Dos meses te quedás en Argentina? Sí, y más, porque vuelvo en marzo O sea que, sí, sí, voy a estar dos meses Voy a España, vuelvo acá Pero al final es hasta finales de marzo Bueno, se habla del cariño, ¿no? Y lo que ha sembrado nuestro país Y vos, que me haces una promoción tremenda Viva CM Vos sabés que está toda la gente Hoy tuiteaba temprano Le decía que íbamos a mostrar parte Del show de hoy aquí Hay muchísima gente Recién me decían Dos cuadras y media Esto es playa O sea que las cuadras son más grandes Muchísima gente La ruta está cargadísima de autos No, alucinante Y luego la cantidad de gente joven Es tremendo Yo, tú sabes que me encanta el surf Y estaba a punto de meterme Lo que pasa es que las olas estaban pequeñas Qué pena que no es invierno Aunque bueno Felicidades a todos Que están disfrutando del verano No se los quiero echar a perder Yo ya me di cuenta que te escapás del invierno de allá Y te venís al verano de acá Sí, sí Tuve suerte Tuve suerte Aunque cuando estuve por allá abajo En la Patagonia Bueno no Es una locura Porque hace tremendo clima En el día Y en la noche baja Que Y yo no estaba preparado O sea pasé un frío tremendo Pero en el día estaba increíble ¿Dónde te quedaste? Porque sé que fuiste a hacer un show Y te quedaste por el surf En cabañas Sí En unas cabañas Con una vista increíble Viendo los cerros que hay allí No, me gustó Y dijiste yo de acá no me voy No, no Y volví porque tengo el show hoy Si no me quedo Y luego ya vuelvo otra vez Que voy a estar en Calafate Y regreso Otra vez vuelvo A Bariloche Y toda esa costa Pero el lado derecho Porque conocí fue el lado izquierdo Hacia Loyo Hacia Bolsón Todo eso Ahora me quiero ir para el lado derecho Que no lo conozco Villa Angostura Todo eso Arriba esa palma Santa Telecita No sé qué pasa con este amor Que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor Que un día sigue otro día Este amor me tiene cautivado Y pasó los días Tratando de escapar Dice De su jaula de cristal De la luna su mirada Del baile de este loco amar Otra vez maldigo esta herida Y quemando vida La negra no se va Y también de un metarrón En mi boca su sabor Las espinas de mi corazón Dice Angelito del oído Y quemita del perdón No es amor Si es que me quieres Un día sigue otro día No Angelito del oído Y quemita del perdón No es amor Si es que me quieres Un día sigue otro día No No sé qué pasa con este amor De un día sigue otro día No No sé qué pasa con este amor De un día sigue otro día Las promesas Si me duele tanto y la mentira confunde la verdad Angelito te suplico que se pierda en el olvido Antes que me cueste mucho más, dice Angelito de esa puerta arriba, mi que cita del perdón No es amor si es que me quede contigo si otro día no Angelito del olvido, mi que cita del perdón No es amor si es que me quede contigo si otro día no Ya ves que no me alcanza con decir adiós Mátame toda esperanza, cántame toda ilusión Angelito del olvido, mi que cita del perdón No es amor si es que me quede contigo si otro día no Angelito del olvido, mi que cita del perdón No es amor si es que me quede contigo si otro día no Angelito del olvido, mi que cita del perdón No es amor si es que me quede contigo si otro día no Angelito del olvido, mi que cita del perdón No es amor si es que me quede contigo si otro día no Y esta gira es parte de esta gira que estás llevando a distintos países Luego voy a estar, regreso a España y voy a seguir con ella Y seguramente a finales de año, que es lo que tenemos Voy a hacer lo mismo que hice aquí en Argentina, hacerlo en México Vamos a estar unos 3, 4 meses allá Y luego picar en países como Venezuela, Colombia Pero es ida y vuelta, más rápido No sé si Bolivia, ya estuvimos en Paraguay, Uruguay Nada, recorriendo todo Costa Rica Quiero ir a Costa Rica porque este año no hemos ido ni el año pasado Así que vamos a recorrer toda Latinoamérica ¿Disfrutando todo esto? Claro, por supuesto, gozando ¿Ya se vienen canciones nuevas? ¿Ya se están presentando un nuevo disco? Hoy terminé una canción aquí, o sea que sí, estoy componiendo No es nuevo disco, pronto sacaré un single Yo creo que el nuevo disco lo sacaré para finales de año porque no tengo tiempo O sea, si, cada vez que puedo compongo Pero entre la gira, los viajes, es una locura, ¿no? Pero sí que cuando tengo tiempo compongo Y hoy terminé una canción y sigo, sigo componiendo, a ver qué tal ¿Hoy terminaste una canción en San Bernardo? Aquí, aquí mismo Mirá vos, bueno, chicas fanáticas, en una primicia Acaba de que terminé, bueno, porque el mar inspira el paisaje, ¿no? No, no, terminé aquí y terminé otra en la Patagonia Llevo dos Bueno, poquito a poco, vamos a decir sigo con la suerte Bueno, amigo, sabés que te queremos mucho Siempre estás presente en nuestra programación Bueno, en un ratito te van a ver en parte del país En todo el país, digo, parte de este show, ¿eh? Pero Carlos se va a quedar Va a hacer gira por la Argentina Va a estar presentando, obviamente, todas las canciones Desde colgando en tus manos, que esa no te la podés sacar de encima No, total, todas las que quieran Yo estaré cantando las hay Bueno, gracias Un beso al equipo, como siempre, La Buena Onda Se va a preparar, se va a producir Nosotros ya enseguidita vamos a estar mostrándote parte de este show, ¿ok? Estamos en vivo desde el partido de La Costa CM tuvo una exclusiva, la palabra de nuestro amigo Carlos Baute Vamos con alguno de sus videos Y ya enseguidita, así, arrancamos parte de este show Que te vamos a mostrar en vivo por nuestro canal Eso es mi gente de CM Chau, les quiero Larga, ahí empieza Venga, Wally, vamos a romperla Disfruta, Argentina ¡Hola mi gente! Buenas noches, Santa Teresita Esa noche con silencio, encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa cabeza que vive conmigo Sé que pronto está dentro de mí Sabes que estoy volviendo tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Más fuerte Te envío poemas de mi puñileta Te envío canciones de patrocuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo Si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos ¿Quién les quiere como yo? ¡Teresita! ¿Quién te llena de alegría? Mmm... Como yo ¿Quién te besa y quente misma? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm... Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te juro amor Que por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¡Domigo! ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? Te hace sentir una ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos? Más viajes sin barco Al cruzar de vos traves ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus ideas y cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? ¿Quién te hace sentir una dama? ¡Arriba San Palma! ¿Quién te admira? ¿Quién te admira? ¿Quién te piensa y te ama? ¿Quién te lleva a conciertos? Más viajes sin barco Al cruzar nuevos pares ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus ideas y cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!